Es una vía de tres largos, de graduación 6A. Se ha protegido con suelo. Y ahí va todo el desarrollo de la vía. Coge esa fisura de ahí arriba, que hay que proteger, solamente tiene tres chapas. ¡Suscríbete al canal! Rafa, aquí tenemos a Rafita asegurándole. Mira para acá, chavalote. Sin ninguna duda, ahí para arriba. Empieza Rafa, los primeros metros. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! Y aquí tenemos a Paco asegurándonos. ¡Muy bien, Paquito! ¡Muy bien, Paquito! ¡Muy bien, Paquito! ¡Muy bien, Paquito! Quiero que yo vea un ángel en el segundo largo. ¡Muy bien, Paquito! ¡Berecho! ¡Muy bien, Paquito! ¿Verdad? Sí, sí. ¿Cómo me dio la escuela este? Ya es el segundo largo. Que ha sido más bonito con las nubes así. Bueno, pues Rafa comenzando el segundo largo. Ahí. Ahí. Mira, para arriba tengo un gajo, mira. Tenemos todo el valle. Mi agujillito. Ah, sí, sí, sí. Pero yo tenía ahí un gajo en la mar. No, no, que hay ejerzo cada uno, eh. Se me va a pierde, eh, por cualquier cosa. Que no caiga, que como me caigan de la red. El niño, el niño. Bonita vía, eh. Muy chula, muy bonita. Nos queda el último largo. Aquí está el día de ello. Bien hecho. Un garuñón. Un grimo largo. Tengo que meter esta chapa, lo hay que hacer. Chapa ya rojita. Para que no nos pegas encima. Eso. Agarra, te diría de mal ya. Un grimo. Un grimo. Un grimo. Vale, perfecto. Venga, muy bien, Rafa. Un grimo. Vale. Un grimo. ¡Gracias! ¡Gracias! La Thvetéa Motamito Tengo la Idb según la roca Vermito ya llegando la roca